Bienvenidos a un nuevo video de las costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca. El municipio de Villa Sola de Vega se encuentra ubicado en la zona occidental en el estado de Oaxaca. La región a la que pertenece es a la Sierra Sur y forma parte del distrito de Sola de Vega. Sus sabinos milenarios guarda grandes historias y leyendas y en sus rancherías se conservan las costumbres y tradiciones que identifican a nuestro estado de Oaxaca. En Yogorente, sección cuarta, se llevará a cabo un rosario en honor al señor San José Patriarca. Lo que estamos viendo es cómo se elabora el adorno tradicional para el altar donde estará la imagen venerada. Y para esto, los hombres suben al cerro para traer esta planta que se le llama cucharillo y flor de junco, así como carrizo para darle forma al arco y adornarlo con flores de cucharillo. Pues cabe recalcar que todas estas flores son artesanales que las mismas personas de la comunidad elaboran. El arco ya está hecho, ahora hay que ponerle flores que las personas invitadas al rezo trajeron, de muy buena voluntad, en honor a San José Patriarca. Se ve la colaboración de las personas, ya que sin ellas también no se podría llevar a cabo esta bonita festividad. Mientras estas personas ayudan en la decoración del altar, otras ya están ayudando en la cocina, donde ya se percibe el rico olor a tortillas recién hechecitas por esas manos de mujeres soltecas. Vivo, pero de parte de los santos venidos de la chilena, para el maestro y gran músico, el señor Fidelio García Calvo. Y para esto, los que hicieron, su promesa en hacerle su rosario a la imagen de San José, invitan a toda la comunidad, y así participan, ayudando en los quehaceres de la fiesta. Vemos a las mujeres elaborando las riquísimas tortillas hechas a mano. Esto es verdaderamente una delicia para el paladar, pues la comida típica oaxaqueña es de las más representativas de México, denominada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El olor de las ricas carnitas y el olor de las deliciosas tortillas abren el apetito a esta hora del día, y pues esta gente amable nos brinda un rico taco de carnitas con tortillas recién bajaditas del comal. ¿Cómo no voy a quererte mi lindo Oaxaca? Si mira todo esto que me brindas, su gastronomía se ve reflejado en este rico mole que las mujeres están preparando para la hora de la cena. Tía María es la cocinera tradicional de este evento, que con sus conocimientos ancestrales lo transmite a las nuevas generaciones, para que no se pierda la receta de esta deliciosa comida. Ayúdanos a compartir este video, apóyanos con un like, deja tus comentarios y suscríbete. ¡Ahora sí amigos! Los Atrevidos de la Chilena con ustedes. Está en el violín, Rogelio Quiroz, en percusiones, Amando Cortés, en el bajo, Lucio Vázquez, en la guitarra y en la voz, su amigo, Martín García Torres. Señores, para ustedes, esta música. Amigos, esta chilena que yo les vengo a cantar, se llama Sola de Vega, todos la pueden bailar. Amigos, esta chilena que yo les vengo a cantar, se llama Sola de Vega, todos la pueden bailar. Sola de Vega, ahí lleva el corazón, todos los bonitos chilenos, todos los bonitos chilenos, suyo de mi región. Sola de Vega, me llevo en el corazón, todos los bonitos chilenos, suyo de mi región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es cierto corazón! ¡Gracias! 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 Claro que si! Vamos a mandarle un saludo ¡Muy cariñoso! Aunque ya no se encuentre vivos pero de parte de los atrevidos de la chilena para el maestro y gran músico Señor Fidelio García Calvo Para bailar las chilenas Hay que buscar su pareja Una bailadora buena Que de alegría en la fiesta Para bailar las chilenas Hay que buscar su pareja Una bailadora buena Que de alegría en la fiesta Sola de Vega Donde fiestas y pandangos Se baila muy ya de veras Sola de Vega Sola de Vega Donde fiestas y pandangos Se baila muy ya de veras Con alegres zapateados Me tengo que despedir Porque me dejan afuera Si se quieren divertir Vayan a Sola de Vega Me tengo que despedir Porque me dejan afuera Si se quieren divertir Vayan a Sola de Vega Sola de Vega Siempre los está esperando Para bailar sus chilenas En las fiestas y pandangos Sola de Vega Siempre los está esperando Para bailar sus chilenas En las fiestas y pandangos Sola de Vega 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 Sola de Vega